Primero fue una simple calceta para abrigar mi entumido pie Era de lana, de hermoso violeta, con gran esmero, tejida a crochet Después mamá, tejí otra calceta Porque de frío, crujía el otro pie Quedó más larga, pero más estrecha No era violeta, sino que café Desde aquel momento, nunca más paró Sentada frente a la tele, teció, teció y teció Mi mamá, me lo teje todo Mi mamá, me lo teje más Me hizo una larga bufanda en la que todos tropiezan Y un gorro que me revienta la cabeza Me hizo un guante taquille, lo que ahora usó de sombrero Porque la loca le puso seis dedos Mi mamá, me lo teje todo Mi mamá, me lo teje más Después me hizo una mochila que se abre por debajo Y los cuadernos se me van al carajo Luego me hizo un chaleco con mangas hasta el codo Doy Frankenstein, me pusieron de apodo Mi mamá Mi mamá Mi mamá Por favor, para mamá Le dije antes de explotar Y ella me miró con incredulidad Me dijo, hijo, ya está No tienes por qué gritar Te dejo cosas porque te quiero tanto Y te amo, y te amo Como el palillo ama la lana Y te amo, y te amo Si no te gusta, te dejo a tu hermana No Mi mamá Me lo teje todo Mi mamá Me lo teje mal Mi mamá Me lo teje todo Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Me lo teje mal Mi mamá Mi mamá Mi mamá